La lucha En el Palenque En el Palenque Hola que tal Archivo Digital Colima Bienvenidos a un en vivo informativo Esta ocasión vamos a hablar de el huracán Que todavía no llega a ser huracán Sino que es una tormenta Lorena El Servicio Meteorológico Nacional Fuente Oficial del Gobierno de México Emite el siguiente aviso La tormenta tropical Lorena Genera nublados densos Con lluvias puntuales torrenciales Rachas de vientos superiores a 70 km por hora Y oleaje elevado de 3 a 5 metros En las costas occidente Y sur del país Las precipitaciones podrían generar Deslaves, aumento de caudales De ríos y arroyos E inundaciones en zonas bajas de las regiones La tormenta tropical A lo largo de la noche Va a estar avanzando Pero pues no llegaría hasta el día siguiente Donde se va a mover un poco más Hacia las costas de Jalisco Generando todavía como tormenta tropical Y luego creciendo a huracán En etapa número 1 A lo largo de los días Como vamos a ver aquí en la imagen El 19 de septiembre Pasará a huracán En categoría 1 El 19 de septiembre a las 13 horas Pasará a huracán en categoría 2 Ya avanzando un poco más Hacia las costas de Baja California Sur El 22 de septiembre El 21 de septiembre a las 13 horas Alcanzaría ya un poco las costas De Baja California Sur Y el 22 llegaría a medio Baja California Nosotros por el momento No tenemos información Si se va a suspender clases Y labores el día de mañana Pero estén pendientes De Archivo Digital Colima Normalmente Van a estar aquí avisando Archivo Digital Colima Va a ser una de las primeras páginas Que tiene la información De si se van a suspender clases o no También de cómo va a estar avanzando El huracán Puede haber cambios O puede seguir tal cual Lo tenemos aquí en las imágenes Hay que tomar precauciones De las que ya tiene protección civil Ya están tomando precauciones También protección civil Y miren aquí tenemos otra imagen Del huracán Ahorita es tormenta tropical Lorena Tenemos unas lluvias Como muy densas Ya con una precipitación de agua De 5 a 6 litros Y podemos ver su trayectoria Probablemente estaría saliendo De Colima De las costas de aquí de Colima Mañana jueves Aproximadamente a las 13 horas Pero no se sabe todavía La trayectoria perfectamente De esta tormenta tropical Y tampoco si va a aumentar O va a disminuir Aquí en nuestras costas Aeropuerto ASA Informa que se cancela el vuelo 463 y 460 Colima-México-Colima De Aeromar Por efectos de la tormenta tropical También tenemos información Hasta el momento es De los primeros vuelos En ser cancelados Porque no se había cancelado Ninguna Ni que se habían cerrado Tampoco las aerolíneas Pero mira Ahora Se han cerrado ya totalmente Este vuelo De Colima-México-Colima 463-460 Tenemos también Las imágenes Aquí De Esto que es Personal del 88 Batallón de Infantería Implementan un plan DN3E Con motivo De la tormenta tropical Lorena Se despliega personal Para cualquier ayuda Cualquier deslave Cualquier crecimiento De río O arroyo Que se genere Aquí en el estado De Colima En Manzanillo Y en todas las costas De nuestro estado También Como les recordaba Este archivo digital Va a ser de los primeros medios Que va a tener información Sobre la suspensión de clases Y también sobre cualquier cambio O cualquier Este Información nueva Que tengamos Acerca de la tormenta tropical De Lorena Para que estén pendientes Aquí de De la página De Archivo Digital Colima Estén pendientes De todas las redes sociales De Archivo Digital Colima Para que puedan Estar al tanto Toda la noche Va a estar Brindando información Próximamente Así que Mi nombre es Rafa Loranca Quédense aquí Con Archivo Digital Colima Para cualquier información Y nos vemos En la próxima